Mi mamá fue la que primero me dio el paso. Mi mamá le coqueteó a usted con toda. Y usted se hizo el difícil. No, no, yo le respondí. Por ahí comenzó la noviazgo porque nos fuimos gustando. A mí me gustó bastante porque ya no es bonita. Es muy linda. Hasta que llegó, ya que nos volvimos novios. Yo necesito hablar con su papá. Y cuando ella llegó y se arrimó en una chambrana. Y yo me quedé mirando y ella también me echó las miraditas. Como le gustaba a ella vivir con sus labios todos maquillados de rojo. Manejaba su labial y siempre en el bolsillo de mi sangre. No le faltaba. Y le gustaba su cabello crespo, crespo. Ella se sentó junto a la punta. Y se quedaba así en la mitad. Yo me senté a un lado. Entonces yo me corría. Me corría un poquito. Y ya también se corrió. Otro poquito y ya se había corrido hasta que me repite. Como ella se iba a decirle algo. Se me cae de copia. Tenía mucho cariño con la gente. Quería mucho los hijos. Los quería más que yo.